Música Mi estimado Luchito, gente de Cadena Televisión Y Huancayo pone, el día de hoy me encuentro en un patrimonio cultural de nuestra nación Obviamente en el sagrado templo de la Merced ¿Por qué? Porque la Universidad Continental la está aportando Está haciendo un súper proyecto para que podamos remodelar nuestro patrimonio cultural de la nación Así que vamos a ver todo lo que nos ofrece la Universidad Continental para nuestro patrimonio de la nación Gente de Cadena TV, Huancayo pone, el día de hoy es un día muy importante Porque estamos acá con el señor director del Ministerio de Cultura de Junín Con el señor Jair Pérez Brañez Me imagino un poco emocionado por este gran aporte que está haciendo la Universidad Continental Con este patrimonio cultural de la Capilla de la Merced Sí, bueno, en realidad contentos porque con este proyecto se está trabajando La posibilidad de que la empresa privada pueda también Mediante la responsabilidad social Mantener los bienes declarados patrimonio de la nación Y este es el caso Hemos identificado esta iglesia que es importante por lo siguiente En esta iglesia en 1839 se juntaron los prohombres más importantes de nuestra región, del país Para hacer la constitución política de 1839 Conocida como la constitución de Huancayo El general Santa Cruz, gente vinculada a la Confederación Peruana Boliviana Se reunieron en este espacio Discutieron tres meses y salió a partir de eso Una de las constituciones más influyentes Y demás que han durado más tiempo en nuestra historia En 1935 este espacio se convierte en el primer bien en todo el Perú El ser declarado patrimonio de la nación Ha tenido mucho, digamos, mucho rescate, mucho valor esta Capilla de la Merced Cuéntanos un poquito más de qué forma, de qué aporte va a apoyar esta universidad privada Y por qué una universidad privada y por qué una del Estado, no, obviamente Por qué no el gobierno regional preocuparse, por lo menos, de la Capilla Porque es patrimonio cultural de la nación Y qué mejor que estar en nuestra ciudad de Huancayo Por supuesto, no, mire, tenemos muchos bienes declarados patrimonio de la nación Y aquí en nuestra ciudad El proyecto este que estamos iniciando va a consistir en dos o tres componentes El primer componente es el del pintado Vamos a pintar todo el bien Pero no es cualquier pintado Para poder proceder a un pintado de un bien Se tiene que hacer un estudio Un estudio que nos va a permitir Un estudio de calas estatigáfricas Que nos va a permitir identificar cuál era la pintura original en el siglo XIX Y en función de esta pintura conseguir Los elementos materiales necesarios Para poder recrear esa misma pintura del siglo XIX Por otro lado, está el recambio de todo el cableado eléctrico Y la iluminación al interior también de la Capilla Y en la parte posterior, en las paredes externas Va a haber un reforzamiento Estructuralmente esta Capilla está bien Pero con esta obra, este trabajo Que va a incluir una inversión de 60 mil soles más o menos Vamos a potenciarla Y vamos a poder entregar una oferta turística Pero también un monumento que la ciudadanía Todos los peruanos, sobre todo los huancainos Debemos conocer y sentirnos orgullosos Porque ha fortalecido y ha generado capítulos importantes dentro de nuestra historia Este proyecto comienza después de Fiestas Patrias Después del 28 de julio Esto es importante, acá el Domingo de Ramos es uno de los espacios más importantes Porque acá sale el burrito con el señor de Susa hacia la Catedral Y también el Jueves Santo es visita obligatoria de todos los fieles En este recorrido de las siete iglesias Entonces vamos a esperar que pase Semana Santa Y va a comenzar el trabajo que se ha programado en unos 17 días Una gran noticia, ya sabemos que la Universidad Continental Está apoyando este super proyecto Para obviamente, para remodelar Para verlo bien a nuestro patrimonio cultural Y obviamente el Ministerio de Cultura Trabajando aquí con el señor Jael